...pilotos. En las dos temporadas consiguió 10 pole position y ganó 17 grandes premios. En 1994 el título lo definió contra el Williams de Damon Hill. Después del gran premio de Japón, donde ganó Hill y Schumacher quedó segundo, la diferencia era de sólo un punto. La definición fue en Australia y ninguno de los dos consiguió sumar, después de protagonizar un espectacular accidente que los dejó fuera de carrera. Schumacher conseguía su primer campeonato. En 1995 la lucha fue nuevamente contra Hill, pero el dominio del alemán fue abrumador. Schumacher finalizó el campeonato con 102 puntos, mientras que Hill sólo reunía 69. De esta forma, Schumacher cerró una etapa muy importante en su carrera deportiva y aparecía como el máximo candidato a heredar la figura de número uno en la categoría después de la desesperación.